El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 31 de Octubre, Salmo 125. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. ¡Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor! Aún los mismos paganos con asombro decían, ¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor! Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. ¡Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor! Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. ¡Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor! Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. ¡Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!